Yo sé que los chicos también disfrutan de ver a las chicas con ciertas tendencias de moda que les quedan muy bien. Por ejemplo, la ropa, la cintura, pantalones, short, espaldas. ¿Has visto? Pero por ti os digo, cuando algo está en la moda y te queda bien, perfecto. Póntelo, póntelo. Es verdad, hay que conocer el cuerpo, no a todas nos queda todo lo que está de moda. Así que hay que conocer el cuerpo, pero en esta ocasión vamos a ver esta moda, la cintura, que siempre va, viene. Y ahora, ¿qué podemos usar? ¿Qué está en tendencia? ¿A quién le va bien? ¿A quién no? Lo tenemos en la siguiente nota. Hoy en día existe una serie de prendas que permiten darle forma a tu cintura y verte regia. Esta tendencia se ha convertido en una necesidad para muchas mujeres. Es una tendencia que ya tiene algunos años dentro del mercado de la moda y ha adaptado a mucha gente. Hay muchos personajes de televisión, muchas estrellas de Hollywood que simplemente se quedaron con la tendencia y la utilizan en diferentes estilos. Si sabemos combinarlo bien, formamos mucho mejor el cuerpo. Claro, por supuesto. Recuerda que el hecho de que esté a la cintura no quiere decir que necesariamente esté pegado en todo el cuerpo. Como vemos en las imágenes, por ejemplo, tienes un pantalón palazo, no necesariamente es un pantalón al cuerpo, pero sí a la cintura. Te marca tu cintura y puedes usarlo con una crop top para que no quede demasiada piel al aire. Entonces, hay muchas chicas que me dicen, quiero usar un crop top, pero no me gusta que se me vea mucha piel. Quiero que se vea como una ligera línea. Como para que se vea un poquito, ¿no? Entonces, bueno, el top lo que va a ayudar es a poder marcar el tema del talle bien y la cintura lo que vas a definir tú, la parte media del cuerpo y hacerte ver más delgada y por ende más alta. Ahora hablemos de este tipo de faldas que llaman mucho la atención. Hay diferentes, hay la falda lápiz, esta falda con cola que quizás muchas mujeres pensamos que no nos queda, pero al probarlas nos damos cuenta que es todo lo contrario. Claro, en faldas y en pantalones hay muchísimos estilos. O sea, yo siempre les recomiendo a las chicas, antes de sacrificar un modelo y decirles, no me queda definitivamente, pruébenselo. Las faldas con cola van a favorecer mucho a las personas pequeñas. Muchas chicas bajistas me dicen, yo no uso nada con cola porque se me vea más bajita. O quiero usar una falda larga, pero tengo miedo de que se me vea bajita. Entonces, siempre hay que definir dónde va a cortar la falda. Ahora, existe la falda con cola midi, que si eres bajita te va a cortar las piernas porque justamente la parte delantera va a dar en la pantorrilla. Entonces, la pierna se va a ver en este porte. Pero yo te probé una que es arriba de la rodilla a la parte de adelante y la colita así con dos vuelos cae a la parte de atrás. Esto lo que hace es hacer que mi campo de visión de piernas se vea más largo. Entonces, tu pierna en la faldita, a la rodilla y con cola se va a ver mucho más larga. Aparte que el hecho que sea la cintura va a alargar la parte de abajo. Y nada mejor que alargar tus piernas para que luzcas más alta. Entonces, yo creo que primero probarnos. Ahora, las faldas lápiz a la cintura definitivamente, a las chicas curvilíneas van a destacar su cintura, van a moldear sus caderas y van a definir la parte alta. Ahora, cuando tú utilizas una falda lápiz, uno siempre recuerda eventos de trabajo. Está bien, puedes llevarla para un evento de la oficina, con una camisa. Pero también, si lo usas con una top, de repente con algún tipo de brillos, con algún tipo de vuelos, te puede servir para un cóctel empresarial. Todo sería cuestión de combinar la misma falda con diferentes blusas y crear outfits diferentes para ahorrar un poco de dinero también, ¿verdad? Mírense al espejo, sean autocríticas y digan, bueno, no se me ve tan mal, de repente esto me puede funcionar para un bautizo, para una primera comunión, para el matrimonio de mi mejor amiga. O este tipo de falda me puede servir para la oficina, me puede servir para un cóctel de trabajo. O esta falda definitivamente es una falda con mucho vuelo y se la ve como de tendencia y la puedo llevar de repente a un cóctel de un lanzamiento de un producto, un evento más fashion, más juvenil, una quinceañera. Así es que atrévete a usar prendas diferentes y sobre todo a tener siempre en cuenta las mejores recomendaciones.